Bienvenidos amigos, muchísimas gracias, nos encontramos en Santa Natura, muy bien acompañados de la señora Janete Manuel. Amigos, hoy día va a haber una preparación muy especial, muy fácil, un postre ideal para hacer en casa, todo con productos naturales y además que tiene un efecto muy positivo contra el mal ánimo, o sea, a favor del buen ánimo y además es un antidepresivo natural y tenemos que hablar que las enfermedades de salud mental en este momento son probablemente una de las cosas que más frecuente un médico ve porque fácilmente te digo Janete que el 70-80% de los pacientes tienen un fondo de salud mental dentro de su enfermedad. Sí, de verdad, eso es una gran verdad, oye, y que no se trata así la enfermedad, se debe empezar tratando. Se debe empezar tratando, de acuerdo, es completo. Ahora, ¿por qué estamos escogiendo esto como un postre de zapallo? ¿Por qué el zapallo es tan especial para esto? Bueno, hemos escogido, miren, tres cosas importantísimas, tres superalimentos. Ajá. El zapallo, que también en otros sitios se le conoce como calabaza. Ajá. Y nosotros tenemos también el zapallo loche, que es más amarillito y que podría muy bien estar acá, pero no lo conseguí. Claro que sí, ¿no? Es difícil y además es carito. Sí, pero es buenazo. Es buenazo. Entonces, el zapallo calabaza tiene ácido fólico. Ajá. Entonces... Que es una vitamina B. Claro. Gracias. Entonces, el zapallo o calabaza, vuelvo a repetir, es buenísimo para que el cerebro se conecte positivamente, tengamos respuestas rápidas y nos dé un buen ánimo. Además que al ser ese amarillo bonito, es rejuvenecedor del cerebro, antioxidante maravilloso. Entonces, hemos escogido zapallito o calabaza, como les vuelvo a repetir, la hice hervir, lo hicimos hervir, lo pelamos. Perfecto. Después de hacerlo hervir, porque lo hicimos hervir con cáscara y todo, y acá está hervido. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a utilizar el zapallo o calabaza es peruano. También es peruano el cacao. Y el cacao es la fuente mayor de magnesio en la naturaleza. ¿Y qué hace el magnesio, Tomi? Es un relajante natural. Exacto. Incluso cuando las pacientes están en un proceso de convulsión por una enfermedad que se llama eclampsia, el medicamento ideal que no va a afectar al bebé, en este caso es sulfato de magnesio. Es increíble. Buenísimo. Pero el cacao, además de dar un placer especial, tiene una capacidad antidepresiva extraordinaria. Maravillosa. Y te cuida también el corazón. Y nuestra maca. La maca que es ideal para el cerebro, para la energía, para que estés alegre, para que tengas buen ánimo. En este caso tenemos ya una harina de maca, además que es una harina de maca casi gelatinizada, ¿no es cierto? Gelatinizada de Santa Natura con los tres colores. Maca amarilla, maca roja, maca negra. ¡Qué buenísimo! Entonces, hicimos servir el zapallo. Eso lo vas a hacer tú. Perfecto, encantado. Si quieres cambiamos. Pasa tú para acá. Listo. Muy bien. Entonces, hicimos servir el zapallo. Le echas un poco de zapallo. Muy bien. Vamos a poner acá. ¿Con eso puede ser? Sí, claro que sí. No mucho, ¿ah? A ver, vamos a ver. Uno, dos, así. Para que no se me chorree, porque después me reniegas. De redondro, de redondro. Un poquito más, un poquito más. No seas amarrete. ¿Qué te lo digo? Ahí sufi, ya. Ahora le vamos a agregar una cucharada de maca. Perfecto. Échele maca. Vamos a ponerle. Esa maquita de Santa Natura, buenísima, secada al sol. Esa es la diferencia. Y ahora le echas, yo le echo. Perfecto. El cacao que lo hemos hecho derretir. Es muy fácil hacer, derretir el cacao. Muy, muy fácil. Más de lo que se imaginan. Échale, sacale, sacale. Sacale acá. Ah, ok. Claro, para que sea delicioso. Y finalmente, y esto ya estaría listo, pero le vamos a echar otra cosita más. Miel de abejas, porque postre sin dulce, pero dulce natural. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está la otra cuchara. A ver. Le echas unas dos, tres cucharadas. Perfecto. La miel de abeja también es ideal para el cerebro, para que ese cerebro se conecte bien, para que tengamos soluciones a los problemas. Una persona deprimida no encuentra solución al problema y se le hace peor cada vez. Pero esta es tu receta. Ya. Listo. Ya. Ahora sí. Y manos a la obra. Manos a la obra. Esto es bien sencillo. Puche, punche, doctor. Se mezcla todo. Mira. ¿Cómo huele? Delicioso. Hay que recordar una cosita, que los picaroles también se hacen de zapallo. Pero vaya usted. Yo creo que ahí ya lo dejamos. Lo dejamos. Si no, no vamos a demorar mucho. Déjalo ahí nomás, porque en realidad después voy a seguir yo para preparar. Perfecto. Acá ya lo tenemos preparado. Miren, lo pusimos al refrigerador y miren qué lindo salió. Espérense, les había faltado otra cosa. ¿Qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar más cacao encima, en polvito. Así para que se vea más bonito. Y como siempre, todo dulce debe llevar su canelita. Porque lo hace peruanísimo, ¿no? O sea, ese sabor. Ahí está. Y esto ya está listo para el cerebro. Comen un poco. Sí, yo sí quiero probar esto, porque... A ver, probemos un poco. Miren qué maravilla. Riquísimo, buenísimo y fácil de hacer. Y cuando te preguntas qué le doy a mi hijo o a mi hija para que sea más inteligente, ahí están nuestros super alimentos. Esto no viene de sobre. Parece que viniera de sobre. Es increíblemente delicioso. Vale la pena, señores, queridos amigos. De verdad, es algo que podemos hacer en casa. Ahorramos incluso dinero y le damos buena salud a nuestra familia. Por supuesto. Muchísimas gracias, Janet. Lindo. Riquísimo. Vale la pena. No se lo pierda. Regresamos con más amigos enseguida. Por favor, Janet, cuéntanos cuáles son las increíbles propiedades tradicionales que tiene el Colágeno Plus de Santa Natura. Claro, Tomás. El Colágeno Plus Santa Natura es el superalimento hecho a base del colágeno hidrolizado. Ajá. ¿Pero qué significa hidrolizado? Significa que es mucho más fácilmente absorbido por nuestro cuerpo. Y no solo eso, sino que además sirve de materia prima para que nuestro cuerpo forme nuevo colágeno. Pero hay más. Colágeno Plus Santa Natura tiene un increíble color morado obtenido de nuestro peruanísimo maíz morado, lo que garantiza su poder antioxidante. La ciencia lo sabe. El color morado significa juventud y el maíz morado de Colágeno Plus ayuda a retrasar la tan temida degeneración celular. Ya lo sabes, colágeno hidrolizado de primerísima calidad, unido al poder de superalimentos como son el maíz morado y el camu camu, va a llegar a tu mesa y mejorar tu calidad de vida. Colágeno Plus de Santa Natura espera por ti. Increíble, como siempre, Janet. ¿Y qué tienen que hacer las personas que nos están viendo hoy, ahorita, y que quieran obtener el Colágeno Plus de Santa Natura? Así es, Toby. Por la compra de un tratamiento de Colágeno Plus Santa Natura, te llevas gratis el tercer colágeno. Pero es más, si llamas en este momento, te regalamos, escucha bien, te regalamos una crema de baba de caracol Santa Natura. Espectacular, ya lo sabes, señora. Si desea acabar usted con esos dolores en sus articulaciones, esta es la oportunidad que esperaba. Dígale adiós al dolor y dele la bienvenida a la fuerza, a la belleza, a la juventud con Colágeno Plus de Santa Natura. Recuerda, esta promoción es solo para televisión y hasta agotar stop. Estamos esperando por ti y tu llamada. ¡Qué bueno! ¿No soportas más ese dolor de rodilla? ¿Tus manos, dedos y codos ya no se mueven como antes? ¿Y los dolores en el cuello y hombros no te dejan vivir en paz? ¡Alerta! Estás perdiendo el colágeno en tu cuerpo y tus articulaciones están en peligro. A partir de los 30 comenzamos a perder colágeno, lo que ocasiona que nuestras articulaciones se vayan debilitando, causando graves enfermedades como artrosis, artritis y condiciones mucho más dolorosas. Presta atención, tus articulaciones necesitan Colágeno Plus Santa Natura, la combinación perfecta de colágeno hidrolisado tipo 1 con los increíbles efectos antioxidantes del maíz morado y todo el poder de absorción de la fruta con más vitamina C del mundo. ¡El Camu Camu! Así lo garantiza Janet Emanuel. Colágeno Plus de Santa Natura te asegura movilidad en tus articulaciones, que se vaya el dolor, porque la fuerza, la belleza y la energía están en la naturaleza. Están en Colágeno Plus de Santa Natura. Dolores articulares, ¡nunca más! Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes, que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado Plus, ¡gratis! Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo, una crema de colágeno con baba de caracol de regalo. ¿Qué esperas? Esta promoción es válida solo para la televisión y hasta agotar stock. Por la compra de un tratamiento para huesos y articulaciones fuertes, que incluye dos Cartimix, te llevas de regalo un mes de colágeno hidrolisado Plus, ¡gratis! Además, para las primeras 50 personas que llamen ahora mismo, una crema de colágeno con baba de caracol de regalo. Así que no te la pierdas, ¡llama ya!